Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué aprendió, a la gente no sé qué le dio, pero tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco, tú el mundo rayo del coco, yo solo sé qué montaron. Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto, Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto. En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody, estamos flow, Rastafari, está perfecto ese body, mamito estás bien salvaje y yo que estoy de safari, DJ no le baje, póngala de Tegu y de la dip. Ese culo es de quilates, se te notan los pilates, o tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate, en mi casa es el remate, no fuimos lowkey, callao' sin dar detalle, la gente ya se dio cuenta hasta que montamos la disco en la calle y esto es. Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto. Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto. En el barrio, siempre hay bailo de Ave María, el trago nunca falta ni la buena compañía, yeah, cómo ha cambiado la vida, yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía. Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto. Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, Archie Indie Ghetto.